Shabbat shalom, este es Rafael La paracha de esta semana, vamos a darle unos minutitos de oportunidad Son dos parachas, las parachas se unen esta semana Vamos a ver quién sabe, Mato y Mase, así se llaman las parachas que se unen, nos ponemos al mismo tiempo que en la Tierra Santa Parachas esta semana, hay muchas cosas interesantes, pero como siempre Lo que me toca a mí enseñar es consejos prácticos, cómo aplicarlo ahora en nuestras vidas Y la paracha, la paracha Mato Empieza con las promesas, las leyes, las halajot de las promesas Vamos a unir esto con, si se acuerdan, las últimas parachas tenían que ver con Pijas Si vieron los videos que yo hago, cuenta que Pijas se convirtió en el Yahoo En esto la promesa vamos a unir En esta paracha menciona a Pijas cuando peleó con Bilán Pero antes de mencionar eso vamos a unir algo que pasó en el tiempo de los Yoftim, de los jueces, Yoftim jueces en el Tanaj Y tiene que conectarlo con Pijas, las promesas Vamos a hablar de la importancia de irse a la Tierra de Israel Vamos a hablar De la importancia de ser rápido con los MissBot Vamos a hablar De lo importante de lo que sale por la boca y no prometer Hay que tener mucho cuidado Vamos a hablar Cómo recordar, cuál sería la manera correcta para en el momento de la prueba No perder la esperanza Todas esas cosas y un poquito más vamos a hablar en la paracha De esta, en las parachas Si lo dije bien en plural No sé cómo decirlo en español Que son dos corridas Shalom a todos los que nos están viendo Por aquí Roberto, a Mónica, a Loida A Débora A Ernesto Y a los otros que nos están viendo A Méndez Que no puedo pronunciar el nombre completo Perdóname mi español Ok Solo para allá esta semana Comienza Habló a Moshe A los hijos de Israel A los jefes de las tribus de los hijos de Israel Diciendo Este es el asunto que ha ordenado Hashem Hashem nos ordenó esto Si hiciera un hombre Un voto a Hashem O formula un juramento Para imponer prohibición Sobre sí No profanará Su palabra Según todo lo que salga de su boca Hará Es serio lo que la Torah no está diciendo aquí Que todo lo que salga por nuestra boca Tenemos que hacer Vamos a tener mucho cuidado De cuando prometemos algo Y sobre todo no hacer juramento No hacer promesa Es muy importante Lo que sale por la boca Porque ahora mismo En el versículo 2 Nos dice eso Y el versículo 3 Al final dice Según todo lo que salga por su boca Hará Vemos la importancia De que declaramos algo No podemos estar Vamos a moverme un poquito para acá Rompiendo promesas O diciéndolas a Hashem Si tú me das esto Yo voy a hacer esto Mejor quédate callado Y no que esas palabras No salga por tu boca Que vamos a ver más adelante El peligro de una historia Que pasó en el Tanakh En los jueces En los Shostim De decirle esa cosa tan grande De Hashem Si tú me das esto Yo hago esto Vamos a ver el peligro que hay En eso Vamos a ver También podemos rapidito Meter esto Una enseñanza Y es Que tú no puedes Declarar por tu boca Cualquier cosa Sea promesa Juramento Y negatividad No declara en negatividad Habla positivo Piensa positivo Si puedo No digas No puedo Ay vamos a ver Qué pasa Si Hashem quiere No vamos a poder Hashem si quiere Vamos a hablar positivamente Todo debe ser positivo Y ahora vamos a ir Al Midrash De Shostim Al libro de jueces En el episodio De Yiftach Yiftach Se convirtió En uno de los líderes De Israel Antes de Rey David Mucho antes Cuando iba a pelear La guerra Contra el Rey De Amón ¿Y por qué mencionamos esto? Porque esto tiene que ver Con las promesas El peligro De las promesas Que estaba diciendo Al principio De El video Después que Yiftach Le dice a Hashem Hice una notable Promesa Y la promesa fue Hashem Si tú entregas A Amón En mis manos Y me permite Retornar en paz Yo te ofreceré A ti Como corbán O la da como sacrificio La primera cosa Que salga De las puertas De mi propiedad Soy Iftach Uno de los jueces De Israel Le digo a Hashem Que Si Le entregaba Amón En sus manos Lo primero que saliera Por las puertas De su casa Lo iba A entregar En un corbán Ahora vamos a ver El peligro De las promesas Cuando Yiftach Retornó a su casa Rebosante De alegría Él había ganado La guerra Había paz Nuevamente En la tierra De Israel Ayer le entregó La victoria Y pasó Una cosa No muy agradable Que es una desgracia Su hija Su única hija Escuchó Sobre el retorno De su padre Y planeó Una grandiosa Bienvenida Planeó Un recibimiento Para su padre Imagínense Como el orgullo De su hija Que su padre Es el jefe De Israel Gana la victoria Contra los enemigos De Israel Y su hija Planeó Una bienvenida Para su padre Salió Con panderetas Danzando Feliz De La victoria De su padre Pero también Cometió un error Nos dice nuestro sabio Que no actuó Apropiadamente Salió bailando Frente a hombres Eso es otro tema Para otro día Pero vamos a seguir Con el episodio De Yiftach De la promesa Cuando Yiftach Vio a su hija Saliendo A recibir El júbilo El júbilo Y la alegría De la festividad Que tenían De haber ganado El de Amon Se transformó En una profunda Desesperación ¿Por qué? Porque acabamos de leer Que Yiftach Le prometió A Hashem Que lo primero Que salga Por la puerta De mi casa Es ofrecer Ofreceré En colbán Haré un colbán Y lo primero Que salió Fue Su hija Hija Yiftach Cometió un grave error Por las promesas Y las consecuencias Que pasaron Fueron muy graves Muy graves Cuenta El midrash Que Yiftach Sufió una enfermedad Muy severa Su hija Al final y al cabo Hay muchas opiniones Una opinión fue Que ella Le pidió a su padre Que ella se fuera Que ella pudiera irse A una casa Y ella se fue Aparte en una casa Y puede ser que se considera Como muerta Porque nunca se casó Y no tuvo Descendencia Solvemos el Grave problema De prometer Por Lo que sale por nuestra boca Hachem Si tú me das esto Yo hago esto Primero que nada No tenemos que decirle Hachem Si tú me das esto Yo te doy esto Porque Lo primero que no debemos Decir eso a Hachem Hachem por favor Si tú quieres Dame esto Ayúdame Por favor No prometas nada O sea Cuando hay tantas cosas En nuestra contra Que nos pueden salir Las cosas Mal Ahora vamos a unir Este episodio De Yistaz Con Pinjas El hijo de Eliazar El cohen Como dije En las últimas parachadas El hijo de Eliazar Pinjas Se convirtió en Eliaju Pero Pinjas Fue el jefe Del saledrín La corte de Israel Él fue jefe Cuando se enteraron Del voto Que había hecho Yistar Se supone Que el saledrín Interviene en eso Para cancelar Esa promesa Hay una ley Hay una halajá Vamos a entrar En la halajá Que la paracha De esta semana Habla como cancelar Una promesa Pero como no hay Debido a que no hay Expertos en cancelar Promesas Hay jueces Cuando una calajá La halajá Que nosotros seguimos Es Si hacemos una promesa O queremos anular algo Que lleva mucho tiempo Haciendo Lo vamos de tres judíos Y hicimos una oración especial Y cancelamos la promesa O cancelamos eso Que ya llevamos una costumbre Haciéndolo Pinjas era jefe El saledrín Y Pinjas no fue Donde Y estar Aconsejarlo Para Decirle Cómo bregar Halágicamente O con la ley Para Cambiar esta situación Que le había prometido A su hija en Corban Pinjas dijo Y el saledrín dijo No Vamos a ir Nosotros somos el saledrín Y estar tienes que venir Y estar digo Yo soy el líder de Israel Pinjas tienes que venir Los dos cometieron Un error bien grave Y a veces nosotros Podemos Pero podemos decir Que como es que estas dos personas Líderes de Israel Cometemos esos errores Nosotros cometemos Los mismos errores Nosotros a veces Nos creemos que sabemos mucho Tenemos orgullo No creemos ir a cierto sitio Porque tienen que venir De nosotros Porque nosotros somos Nos creemos que somos Los más grandes Nosotros cometemos El mismo error Y al final y al cabo Y está subió Lo que Y está subió Lo que dije La enfermedad que tuvo En Grány Pinjas Perdió el liderato Del saledrín Resolvemos la gravedad De Las promesas Ahora Vamos a ir al capítulo 31 Versículos 1 y 2 De la parasha De esta semana Matot De la primera Pero son dos Capítulo 31 Versículos 1 y 2 Muchas Es como que una Es como que muchas enseñanzas En esta parasha Vamos a hablar De cubrir unas poquitas Porque la parasha Hay tantos secretos Pero vamos a un poquito Habló Hashem a Moshe Diciendo Ejecuta la venganza De los hijos de Israel Contra los Midianitas Posteriormente Te reunirás Con tu pueblo Hashem le dice a Moshe Ejecuta la venganza Contra los Contra los Midianitas Y después te reunirás Con tu pueblo Quiere decir que le dio Que iba a morir ¿Qué podemos aprender De estas cosas? ¿Qué podemos aprender De Moshe? De Moshe Después que Moshe Escucha Imagínense Que le dicen Usted Mañana van a morir Dios libre Al este mandamiento Cualquier persona Normal Sería hacer una fiesta Celebrar Pasarla bien Porque Se va a morir Pero Moshe Fue rápido A cumplir El mandamiento De Hashem Él no atrasó Nada Él fue rápido A cumplir El mandamiento De Hashem Nosotros tenemos Que hacer esto igual Nosotros no podemos Tenemos que dejar De estar poniendo Escusas Y peros Para hacer Lo que nos toca hacer Especialmente En lo que tiene que ver Con el servicio De Hashem Se va a judío No judío Judío tiene una misión Tenemos una misión Pero el que no judío Tiene otra misión Que hacer Solo que sabemos Que está bien Y que nos toca hacer Un amizba Un mandamiento Una cosa positiva Tenemos que correr A hacerla No podemos decir Hoy yo lo hago Después Cuando termine esto Primero es Hashem Siempre primero Es Hashem El Rabin Akhman Cuenta En el Sijot Aram Salirá el Rabin Akhman Que Él por la mañana Se levantaba temprano Y hacía todo lo que tiene que ver Con el servicio De Hashem Y durante el día Hacía las otras responsabilidades Que tenía ¿Por qué? Porque durante el día Se te van a presentar Un montón de cosas Que te van a impedir Cumplir Ciertos amizbas Ciertos mandamientos Tú encárgate De hacerlo rápido Como Moshe Rabin Que incluso le dijeron Que vas a morir Después que cumplas Esta amizba Le dicen a Moshe Vas a morir Pues Moshe podía pensar Déjame atrasarla Y hacerla después Porque después que yo la cumpla Muero Moshe fue rápido Y la hizo Sabiendo que después Iba a morir Nosotros debemos De ser rápidos En cumplir Los mandamientos De Hashem Y el versículo 3 De capítulo 31 Dice Hablamos Al pueblo Diciendo Armen entre ustedes A hombres Para el ejército Para marchar Contra Midian Para que ejecuten Venganza Para Hashem Para que ejecuten La venganza De Hashem Contra Midian Miles de personas Se han Durante la historia De este mundo Se han retratado De levantar Desde nuestro primer Patriarca Abraham Hasta ahora Día tras día Se levantan Nuestros enemigos Tratar de Destruirnos Y Hashem No lo permite El que se levanta Contra Israel Y vemos que Midian Se levantó Contra Israel Hacerlos caer En promiscuidad Moshe le dice Esa es la venganza De Hashem Tard o temprano Hashem Nos va a defender Hashem Va a cobrar Nuestra venganza Tenemos que seguir Firme Somos parte De la simiente De nuestros Patriarcas Seguir firme Y Hashem Va a cobrar Nuestra venganza Entonces Si más adelante Ahora Vemos que dice El versículo 5 Y así fueron entregados De los miles De Israel Mil por cada tribu Doce mil armados Para el ejército Y ahora el versículo 6 Que es lo importante Dice Los envió Moshe Mil por cada Por tribu Para el ejército A ellos Y a Pijas El hijo de Eleazar Escogen Al ejército Por qué Enviaron A Pijas A la guerra Por aquí Vamos a ir Al Hocle Israel Este librito Que está aquí Vamos a ir A la página 716 ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué enviaron A Pijas A la guerra? ¿Por qué? Y dice También dice Que enviaron ¿Qué enviaron Con Pijas? Utensivos sagrados Tom preta Para hacer sonar En su mano Enviaron los utensilios Sagrados ¿Y qué se refiere A los utensilios sagrados? El arca Y la placa Frontal Le oro La placa Pues Bilán Estaba Entre los Midianismos Y ahora Vamos a contar Los que han visto Harry Potter Harry Potter Es un niño Principiante Al lado de esta historia Que yo voy a contar ahora Pues Bilán Estaba entre los Midianismos Y por miedo De las prácticas Hechiceras Hizo que los Reyes de Midian Volasen Por el aire Eso es lo que Usted ve en las películas Gente volando por el aire Eso pasó en ese tiempo Bilán hizo magia Milán era un hechicero Era hasta más fuerte Que Moshe En el lado de la Tumada De la impureza Y Hizo que todos los Reyes Los reyes De Midian Volaran por el aire En esa guerra Me dice una guerra De los hijos de Israel Pinja al frente Moshe Atrás Iban a la guerra Y esos reyes De Midian Volando Y Bilán Iba volando Con ellos Y ahora ¿Por qué Enviaron A Pinja? Hay una historia En el Tordoc Yeshu Si saben Quien es el Tordoc Yeshu Es un libro Que habla de la historia De Yeshu Y cuenta Cuando él hacía magia Cómo hacía la magia Y hubo un gran sabio Que hizo una magia Y lo derribó De esa magia Cruzada Para volar Esa misma cosa Hizo Pinja Pinja Para derribar A esos reyes De Midian Que estaban volando Que mi Bilán Con su magia Estaba usando Le mostró La placa frontal Que tenía En su frente Si buscan En la paracha O buscan Una de las Torah Que depende de la Torah Enseñan La vestimenta Del cohen En dibujo Buscan la placa frontal Que tenía en la frente Que estaba grabado El nombre inefable De Hashem El nombre inefable Que no se puede Ni pronunciar Cuando Pinja Llegó Esos reyes Que estaban volando Cayeron al piso Se acabó la magia Y por eso Dice más adelante En la Torah Que los reyes De Midian Murieron Cuando cayeron De las alturas Que estaban Cuando vieron El nombre inefable Que estaba Estaban en la frente De Pinjas Cayeron de las alturas Y murieron Eso vemos Que nuestro Sabequín Especialmente Pinjas El poder que hay En estar en santidad Que Pinja Fue que guardó El pacto El pacto De paz Al nivel Tan grande Que le dio A Hashem Que tuvo Cualquier lechicería Nadie Lo podía atacar Si hacemos El bien Como Pinja Que guardamos El pacto De paz Vamos A llegar A niveles espirituales Bien Alto Ahora Vamos a ver Cuál fue El castigo De Midian Más adelante Dice Que El versículo 8 Y los reyes de Midian Mataron junto Con sus muertos Al decir Los reyes de Midian Mataron junto Con sus muertos Se refiere a lo que dije Que fue que cayeron Y cayeron encima De sus muertos Por eso es que mencionan Los muertos Porque ellos cayeron Del aire Y cayeron encima De sus muertos Y mencionan Los reyes De Midian Y los cinco reyes de Midian Y después dice Y Bilam Hijo de peor Mataron una espada Mataron una espada ¿Y por qué? A espada Si vemos en la parasha pasada El oficio de Bilam Era con la boca Con su boca La hacía sus mayas Y sus cosas Pero Mataron a Bilam Por la espada Porque él vino Conte Israel Cambiando su oficio Por el oficio Propio De ellos Pues los israelitas Solamente Vencen Por medio Del poder De su boca Como él se puso Como él se puso A usar el poder De Israel Y no su Y no su El poder De él Que era la espada Lo mataron Por la espada Porque es el poder Es el poder Entonces vemos La importancia Que tiene el pueblo judío De cuando el pueblo judío Nosotros declaramos con la boca Hashem Contesta Cuando nosotros nos unimos En oración Hashem Contesta Y cuenta Que Bilam Como fue la pelea De Bilam Y Pijas Y en la Torá Pijas Y Bilam Tuvieron ellos Una pelea Y Pijas Fue el que mató A Bilam Eso vamos a ir A la Torá De Rabin Akman La página 183 Dice Nuestros sabios Enseñan Que en la batalla Contra los Midianitas Tanto Bilam Como Pijas Volaban Por el aire Pin Bilam Usó la hechicería Para volar por el aire Pero Pijas Al invocar El nombre De Dios En plegaria Voló Tras Bilam Y lo mató Supemos Que Lo que me dije Que si Ves Harry Potter Eso no tiene Eso es Niños Comparado con esta guerra Imagínense Pijas Volando Peleando Los reyes De Midian Y esa guerra Tan y tan grande Solvemos Que lo que nosotros Tenemos como entendimiento A veces se nos va Todo al piso La grandeza La historia De la Torá La grandeza De la Torá La grandeza De hacer lo correcto La grandeza De la boca De como llegamos De como llegamos A Santidad Y podemos hacer Hasta que volamos Que no hay Hay historias De Sadikim Que van de un sitio A otro Hay muchas historias Busquen estudios No lo voy a revelar Todos Hagan muchos estudios Cómo se puede ir De un sitio A otro Como esos tiempos De Pijas Estudien Ahora vamos a ir Al capítulo 31 Seguimos al capítulo 31 Versículo 13 14 15 16 Y Salieron Dice Y salieron Moshe De Azar el Coen Y todos los ejes De la congregación A recibirlos Fuera del campamento Después que ganaron La guerra Salió Moshe De Azar el Coen A recibir Fuera del campamento Y Se encorrerizó O se Se molestó Moshe Con los comandantes Del ejército Los oficiales De los miles Y los oficiales De cientos Que llegaron De la legión De guerra Y dijo A ellos Moshe Dejaron viva A toda Femina A toda Femina Dejaron viva A todas las mujeres Y aquí Que ellas Fueron Los que hicieron Que los hijos De Israel A partir De las palabras De Bilam Perpetrarse En traición Contra Hashem En el Asunto De peor Y Se desataron Una plaga En la congregación De Israel Y podemos Aprender eso Después que ellos Ganaron esa guerra Que bajaron Esos reyes Que estaban volando Que piña estaba Volando de un lado A otro Persiguiendo a Bilam Hasta que lo mató Y ganaron Y ganaron esa guerra Tan grande Para Hashem Espiritualmente Comitieron el error De traer A las mujeres Y no hacer Lo que Hashem Había ordenado El problema Fue Que lo cometemos Nosotros Pero como ellos Van a hacer eso Tú puedes decir Nosotros Hacemos lo mismo Nosotros creemos Que después Que tenemos una guerra Que ganamos Una guerra espiritual O ganamos Una batalla espiritual Ya podemos Ponernos cómodos Bajar la guardia Bajar las armas De guerra Que es la tefilá La oración Y ya Ya gané la victoria Soy fuerte Y soy victorioso No No puedes Bajar la guerra Es una guerra constante Y la guerra Nunca va a parar Este mundo es de guerra Contra la mala inclinación No puedes Parar Ahora dice Vamos a cambiar Al versículo 32 Versículo 6 7 Es como Moshe Como la Torah es eterna La Torah Que digan No, eso es un libro viejo Eso no sabe Lo que está hablando Esto es un libro eterno Que nos habla a diario Y el capítulo 32 Versículo 6 7 Dice Digo Moshe A los hijos de Gad Y a los hijos de Rubén Si se acuerdan Si estudiamos la paracha Esta semana Cuando los hijos de Rubén Y de Gad Dijeron Nos vamos a quedar Queremos esta posición Como nuestra tierra Porque esto es una tierra Buena para nuestro ganado Dice Le digo Moshe A ellos Acaso sus hermanos Saldrán a la guerra Mientras ustedes Se establecen aquí ¿Por qué Descorazonan A los hijos de Israel Para que no crucen Hacia la tierra Hacia la tierra Que los concedió A ellos Hashem Nosotros A veces pensamos Y esto es una cosa Que se ve mucho En el pueblo de Israel Para los que no son judíos Nosotros los judíos Tenemos Especialmente yo Que estoy afuera de Israel Yo Hay tanta guerra En Israel Que por mi miedo No me atrevo Irme a mudarse La liya Y mudarme a peir Somoshe Nos está diciendo aquí Vayan a la guerra Vayan a Israel Hashem Los va a proteger Tenemos que ir A la tierra De Israel Esa es nuestra tierra Estamos en la dispora Por más que nos sintamos Cómodos Siempre nos van A A A perseguir Especialmente fuera De la tierra de Israel Tenemos que tener En ese paso de Muná Y me estoy dando a mí mismo Porque yo no tengo El paso de Muná De hacer la liya Y me peirá Yo puedo hacer la liya Mañana mismo Y irme con mi familia Pero tengo miedo Mi falta de fe Tenemos que ser realistas Y aguantar Y reconocer nuestros miedos Y decirle a Hashem Que nos ayude Tenemos que tener fe En las promesas Que nos hizo Hashem Estar en nuestra tierra Tenemos que dar el paso Y tener fe En Hashem De que Él nos protege Fuera y dentro De nuestra tierra Tenemos que irnos Para nuestra tierra No hay nada Como nuestra tierra Y eso lo vamos a aplicar A no solamente Dice la tierra de Israel También lo vamos a aplicar A cosas que tenemos que hacer En nuestro diario Vivir Pensamos ¿Cómo puedo hacer eso? ¿De dónde voy a conseguir El dinero? Me van a salir Las cosas bien ¿Cómo hago ese movimiento? Que yo me voy Para tierra real Ustedes tienen que Mudarse a otro sitio Lo que tengan que hacer En su vida La primera inclinación Nos pone miedo Ay pero ¿Qué vas a hacer Con el dinero? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa Cuando llegas allí A un sitio nuevo? Todos esos miedos Que tenemos Tenemos que dejarlo A un lado Tenemos que tener fe En Hashem Que Hashem nos promete Que nos va a cuidar Y Él nos va a dar Lo que nos toca Vamos a dar los pasos Con mucha fe en Hashem Y Con la ayuda de Hashem Podemos irnos Yo me toca irme Para Israel En exactamente Hoy estamos A A dos Me voy en En dos meses Nosotros tenemos que Dar el paso De Moná Y hacer lo que Hashem Nos dice que hagamos Vamos a ser fuertes Y vamos a tener Fe en Hashem Y ahora vamos Al capítulo 32 Versículo 23 Y vamos a conectar Este capítulo Con lo que hablamos En principio Con el problema De las promesas Versículo 23 Del capítulo 32 Dice Dice aquí Vamos a leer el capítulo Antes El versículo antes Después que Le dijo a Moshe Al pueblo Y Le hizo que Si le dije Le dice a los hijos De Rubén y de Gad Después que Porque los hijos De Rubén y de Gad Dijeron Si nosotros Danos esta parte Pero Moshe lo regañó Pero como se van a quedar aquí Si no van a ir a guerrilar Con el pueblo de Israel La tribu le dijeron Nosotros vamos a ir a guerrilar Y después que ganemos la batalla Volvemos para nuestros Los hombres dieron Volvemos para nuestras ciudades Moshe le dice a ellos Pero si no hacen Eso que prometieron Que después que ganaran Que fueran a pelear Con los hijos de Israel Y que iban a estar Primero esas tribus Iban a estar primero Habrán pecado contra Hashem Y sepan que su pecado Los confrontará Me está diciendo aquí Que como tú haces una promesa Y no cumple Caes en un pecado Y ese pecado Te va a confrontar Vas a tener consecuencias Malas de prometer Mejor No Prometas Ten cuidado Lo que sale Por tu boca Porque el versículo 24 Dice Edifiquen ciudades Para sus hijos Pequeños Corrales Para su rebaño Le está diciendo Moshe a los hijos A las otras tribus Que se van a quedar fuera Y lo que ha salido De su boca Habrán De hacer Moshe nos está diciendo Que lo que salga De nuestra boca Debemos De hacer No podemos Cambiar Tenemos que hacer La cosa mejor Que no salga nada Por tu boca Ya llevo 30 minutos Yo creo que llevo hablando Déjame ver No me acuerdo Cuanto llevo hablando Pero vamos a decir Lo último De la próxima Para allá Que son Matot Y cual era la otra Mase Vamos a ir rapidito Rápido De esa paracha Un poquito Siguimos en la paracha Mase Que cuentan Los viajes De los hijos De Israel Por el desierto Y por qué Recuenta Porque hace Recuento Porque recuerda Los viajes De los hijos De Israel Por el desierto La Torah Nos está enseñando Nos está recordando Cómo en el desierto Hashem nos Cuidó Nos protegió Y nos hace Recordar Eso Para que nos olvidemos Los milagros Que ya hizo Hashem por nosotros Y por lo cual Nosotros perdemos La fe Tenemos dudas No nos movemos No hacemos Lo que tenemos que hacer Es por la falta De fe Que tenemos Y no confiamos En Hashem Pero recordando Si no me equivoco Oh Glenda Esa es la amiga De mi mamá Shalom Glenda ¿Cómo estás? Espero que estés bien A Gabriel Shalom A Neshama A Neshama A este México A Pineda A Shalom A Roberto Shalom A Ángel Este Puerto Rico Shalom A Gabriela A Rivka Y a todos los que nos están viendo Porque hay mucha gente conectada Pero solamente pocos escriben Shabbat Shalom Estamos todavía A hora y media Para entrar en Shabbat Espero que esta para Shalom A algo A ayudado mucho A hacer lo correcto Y acercarse a Hashem Esta libretita De mi nena Por eso es rosa Pero como ella no la uso en la escuela Ahora la uso yo Para escribirlo Lo que me toca hablar Shabbat Shalom Todo lo bueno Bendiciones Éxitos Bendiciones en todo Y tenemos que hacer Si se fijan Los últimos videos Que he hecho esta semana Me refiero mucho A los que hay cuatro mundos Y que vivimos en el mundo De la ciudad En el mundo de acción Esto es un mundo Que tenemos que hacer Hay que hacer No se puede quedar uno Sin hacer Como vemos Que le dicen a Hashem Al pueblo grande Esta para allá Salgan y Cobren la venganza De Hashem Tenemos que dar los pasos Tenemos que hacer Lo que nos toca hacer Y si quieres cobrar venganza Compra venganza Contra la mala inclinación Y como tú cobras venganza Contra la mala inclinación Haciendo lo correcto Y haciendo lo que Hashem Nos manda hacer A Saku Baruch Shabbat Shalom Shabbat Shalom A Liliana A Mauricio A Maricín Desde Paraguay A Rahel Gracias a todos Por favor Hay un botón en su pantalla Que dice Compartir En inglés Se dice Share Por favor Compartan en el video Shabbat Shalom Y Me supongo que lo dijera Al principio Pero si usted está viendo el video Pero si usted está viendo el video Si usted va a la sinagoga Que yo voy No vea el video Porque yo voy a hablar de esto En la sinagoga El Shabbat Y si va a la comunidad Este veneno De aquí donde yo vivo No tampoco ve el video Porque me toca Darlo después Que se acaba el Shabbat So lo dije Esto fue en el principio Shabbat Shalom Todo lo bueno Hasta luego Hasta luego Shabbat Shalom Shabbat Shalom